¡Suscríbete al canal! Tengo óvulos guardados, solamente necesito esperma. Astronauta, astrofísico, bailarín, compositor, técnico de lavadoras... Como últimamente, no para de estropearse. ¡Espere, por favor! ¡La espalda necesito ayuda! ¿Qué me harán en urgencias? Le inyectarán un relajante muscular. A mi madre siempre le van muy bien. ¿Su madre está viva? Porque no iba a estarlo. Ah, por nada. Rellena el formulario para su marido, por favor. No es mi mujer. Ah, no, no son matrimoniosas. No, señor. Antes me abro en canal con un cuchillo japonés. ¿Ya te has decidido? Creo que no he conocido a nadie tan imbécil y arrogante. ¿Y para comer? Pene arrabiata y ensalada verde. Nunca me había gustado una mujer que estuviese un poco... trastornada. ¿Cómo lo vuelvas a hacer otra vez? Te rompo esos dedos artríticos. Típica crisis del Ecuador de la vida. ¿Del Ecuador? ¿Piensa vivir hasta los 150 años? Solo soy una mujer que anhela tener a su bebé en brazos. Ah, menuda locura. Tanto si tienes al bebé como si no. Hazle creer que lo vas a tener. Sé que tenías muchas ganas de que me retirara, pero seguiremos teniendo tiempo para hacer cosas juntas. ¿Puedo elegir el esperma yo también? ¿Puedo elegir el esperma yo también?